Enfrentados por goma media Efectivamente Esto me gusta a mi ¿Te gusta? Porque siempre se los saca más alta Los enfrentados Siempre analizamos lo típico Lo bueno o lo malo De los que tienen cuachas de HD Muchas cosas Mucha conectividad Pero la gente que se quiere gastar 200 euros ¿Qué? Carlos No lo habéis visto vosotros Porque no estabais antes De que empezamos a grabar Si no Siempre hemos dicho Que de lo de antes de las cámaras En los enfrentados Nunca se dice nada Si se tiene que decir Carlos viene ahora mismo del baño Que llora 20 minutos llorando Cuando se ha enterado Que tiene que atacar el motogel Estás acojonado No lloro porque Porque igual se mete la Igual se mete la lágrima Por la tapa Porque a ver si cierra El triunfo de la coherencia Carlos Lo sabes Lo hemos dicho siempre con Motorola Y esto Hoy No va a ser una excepción Tercera generación Creo que sí Y me quitáis cosas Lo que funciona Me quitáis cosas Ladrones Que sois unos ladrones ¿Qué te quitan? Me quitan el altavoz frontal Antes cienes dos Ahora tenemos uno Guajamen aquí Ya no se puede retirar La batería trasera ¿Por qué no se puede retirar La batería trasera? ¿Por qué es más gordo? ¿Por qué es más pesado? ¿Qué pasa Motorola? ¿Motomaker? ¿Para España cuándo? No digas tonterías Carlos ¿Sabes que este teléfono? El motomaker El motomaker Es más personalizable Que cualquiera Es un teléfono que puedes cambiar La tapa trasera Que puedes elegir el color Del color de adelante Que puedes elegir la RAM Que puedes elegir el almacenamiento Esto no lo puede hacer Ningún terminal Esto es personalización Y lo que hablabas Del grosor Sí, sí Carlos Lo que tú digas Sí, pesa mucho No sé qué Pero si no puedes Ni con 150 gramos Hombre Que no puedes con 150 gramos Ergonómico No os creáis que un teléfono Por ser más fino es mejor Lo importante es la ergonomía a la mano Y Motorola lo sabe Y lo hace muy bien ¿Sabes lo que está muy bien? No me pesa el móvil ¿Sabes lo que me pesa de verdad? ¿Qué te pesa? Los marcos ¿Qué marcos? Un 67% del frontal Está muy bien Está muy bien Todos son marcos Motorola Esfuércate un poquito Y el motomaker Yo ahora voy a hacer una oda Al Kirk y al Adrian Se llamaba Adrian Adrian Hayes Adrian Hayes En la presentación Y luego dijeron ¿No es que más? ¿Y el otro como se llamaba? No lo sé Había un tercero en discordia Pero no lo sé Y le sacó la chorra Y dijo El Moto G Lo vais a poder comprar Del color que queráis Pero que Carlos Que te esté explicando La parte trasera De lo que queráis Y a España llegan las migajas ¿Una tapa trasera? ¿Pero de qué te quejas Si se personaliza más? ¿Para qué entra el agua? ¿Para qué entra el agua con la tapa? Que cualquier otro terminal Tiene más personalización este Y el agua este es otro tema Terminal de Gala Media Menos de 200 euros Resistente al agua ¿Tú te fías? Yo no me fío Hombre es el mío Yo no me fío De Motorola me fío ¿Qué? Me vas a decir Snapdragon 400 Empieza Empieza con tus tonterías Mételo 129 euros Buen precio Me dirás que no Buen precio Al final llega un momento En el cual Yo es que me limpio Esto es para darle una carga emocional Límpiate Al plano Para darle un poco de fuerza A la cena Venga por favor No te rolles 129 euros Tenéis que recortar Yo entiendo que Tiene que ser verdaderamente difícil Darnos buena cámara Y dar algunos detalles En un teléfono tan barato Pero oye Dar un procesador Que lleva el Motorola Moto E De gama baja Llevar un procesador Que hace dos o tres años Que se montaba Que luego en el rendimiento Se ve Tres años Ahí está exagerando Un poquito está exagerando Pero que en los juegos Lo mismo es la review Que le costaba un pelín En la review También en las pruebas de rendimiento Le faltaba ese puntito Que estaba bien Que para el usuario que va Es comprensible Pero se ve que da un poquito atrás Y lo peor de todo es que lo sabéis Ha vuelto el veletas Otra vez Venga Tenemos al veletas Mira Carlos Nos explicó en la review En el unplug En todos lados Que este procesador Es más que suficiente Para mover el hardware Y la resolución Que tiene este motor La Moto G Va de maravilla En combinación Con un software Súper bien optimizado ¿Para qué quieres más? ¿Para qué? Para consumir más batería Para tener más problema Para que se caliente más Tonterías Le pones un procesador Que evidentemente Es más económico Y al final te ahorrarás tú Tú te ahorrarás dinero En tu bolsillo Esto es un terminal Coherente Bien pensado Tiene el hardware que necesita Así sí ¿Sabes dónde te vas a ahorrar Verdaderamente dinero? ¿Dónde te vas a ahorrar dinero? Porque no podrás comprar aplicaciones ¿Qué? Te querrás comprar Gameloft O el que sea Pero si tienes tarjetas micro O haremos un top de juegos Y dirás Madre mía Me cago en la leche ¿Qué juego de gaco? Me lo voy a descargar Y dirás Esto pesa 2 gigas Y dirás Es que no me cabe Mi Motorola Moto G ¿Qué no, Carlos? ¿Qué no? ¿Qué hago? ¿Ocho? ¿Sabes qué es Motorola? ¿Sabes qué es Motorola? No, no, Carlos Carlos Te deja elegir Si tú quieres comprar el de 8 Te compras el de 8 ¿Quieres jugar a juegos? Te compras el de 10 Venga, ya gastas el dinero A lo loco Tienes tu tarjeta micro SD Para poder pasar las aplicaciones Cuando lo creas oportuno Te deja elegir, Carlos Es que al final ¿Qué quieres? ¿Que me vendas uno con 64 gigas Y me cobres un pastón? Pues no El usuario puede elegir Sabes que está muy bien hecho Y con muy buena batería Dilo, dilo Buena batería Dilo, quiero oírlo Buena batería Bien Menos mal que tiene NFC Ay, no ¿Para qué quieres NFC? Ni que pagaras con el móvil Ahora es cuando Carlos Se vuelve Se quita el micrófono Y se va al baño otra vez A llorar Ahí Venga, llora Llora un poco Llórame Llórame Quiero irte a llorar Quiero irte a llorar Parece un poco peliporno ¿No? Motrola Mototrola Mototrola Mira, voy a llamar así Porque lo de André Puro Os ha valido durante un tiempo Antes decíamos Esto es lo peor Es que solo es esto O sea, es André Puro Que sí, que lo de siempre Ya lo hace cada vez más Pero es lo que tú quieres André Puro Pero BQ también lo hace Y BQ te da tu doble tap Y puedes personalizar En el de notificaciones BQ no te da esto, eh Seguro que la gente de Motrola Se reunieron Y dijeron Oye, Antonio, Peter Vamos a pensar Una estrategia para personalizar Y dijo Motosís Muy bien ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer así Linterna Que le suba el suelo a este chico Carlos no se entera mucho El pobrecito Pues tiene sus ciertas limitaciones Sabéis que esto funciona Con Android Stock Como debe ser Que actualiza Antes que cualquier Terminada de la competencia Incluido Los amiguitos de BQ de Carlos Pues además de esto Han pensado con la cabeza Han añadido un asistente Que se configura el teléfono Estás durmiendo Pues se pone ¿Qué te pasa? Pero que hay aplicaciones Que hacen esto Claro que hay aplicaciones Que hacen esto Que no ha descubierto América No, no, no Pero ya lo tienes Por defecto Con un giro muñeca Lanzas la cámara Puedes abrir la linterna Son cosas bien pensadas ¿Para qué meter Blockware ahí Personalizaciones? No Como tiene que ser Y Moto Actualizará antes que nadie El software te deje callar El boquino Macho, muchas gracias En el mototralla Mototralla Ay Qué difícil está La gama de vida Qué difícil está ¿Vas a llorar un poquito aquí? No, no Todavía no En la segunda parte Quizá un poquito Al linter Pero ahora no La pantalla Y ahora sí que está muy bien 5 HD Suficiente Para el mayor número de usuarios Lo decimos siempre Con tu tecnología favorita Sí, los IPS Sí está bien El problema es que esta pantalla Sí que es cierto Que ya no está tan al nivel Si es que el Moto G Es que seguirá siendo recomendable Si yo no te digo que no Pero ya no lo es tanto Y sobre todo Como vemos en la pantalla ¿Ves el M4 Aqua? Más brillo Más color Velo de BQ Más brillo Más color Algunas alternativas Por un precio similar Con mayor resolución La pantalla está bien Pero hay que esforzarse Joder No se vale dar lo mismo de siempre No se puede dar lo mismo Hay que dar un paso adelante Motorola Hostia La pantalla del Motorola Moto G de tercera generación Es mejor que la pantalla Del Moto G de segunda generación Evidentemente No hay Estoy de acuerdo contigo Carlos Bueno Estoy de acuerdo En cuanto a que la evolución Es comedida En cuanto a la pantalla No es un locurón de pantalla Pero volvemos a lo de antes Triunfo de la coherencia La pantalla que necesitas Está en este Motorola Que además tiene un precio De derribo Esta combinación La verdad es que está de maravilla Y ahora si quieres Carlos Vamos a hablar De la cámara No todavía No vamos a hablar de la cámara Vamos a hablar del audio Vamos a hablar del audio Antes habían dos Es verdad Ahora hay uno Y aún así Se pasa por el forro A tus amigos de BQ Pero me has restado Es menos que el de antes O sea es menos que el anterior O sea se escucha menos fuerte O sea no No me quites O sea si es una tercera generación Siempre pasitos adelante Tú eres chiquito Motorola Haces Y vas creando No digas tonterías El audio está bien No es una locura Evidentemente Y la cámara es regulera Hacemos al siguiente No 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 Vamos a hablar de la cámara Vamos a hablar de la cámara Carlos Tiene una cámara en su parte trasera Para hacer fotografía No 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 Esta es la mayor evolución Que ha sufrido nunca Un terminal de Motorola En cuanto a la experiencia fotográfica Espectacular El mismo sensor Que el Nexus 6 Un terminal de casi 600 euros Hace unas fotos De infarto Con su cámara trasera Y también con su cámara delantera Chapo Motorola Aquí sí que no tienes Nada malo que decir ¿Sí o no? Es muy buena La gozaste bastante La gocé La gozadera Hubo acercamiento Pero ¿Sabes lo que pasa? Un poco lo de antes Que está muy bien Es posiblemente la mejor cámara De la gama media Pero ya no hay tanto gap No hay tanto gap Respecto al resto de rivales ¿Qué dices, hombre? Pero si se le pasa por el forro A toda la gama media, hombre Ahí Con 200 euros Te pegas un fin de semana Que te cagas Por una chispita más Mira, pongamos Que te cagas Bueno, sí, depende de dónde Bueno Por 229 Vamos a ponernos en el tope ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en el 2 GB de RAM Y 16 Más que nada Para que la gente no tenga infarto Ni tú O sea, del rollo Que se pueda instalar juegos Que la memoria RAM vaya bien Con las carpetas de Chrome Con los juegos que nos inicie Pongámonos en el mejor de los casos ¿Tienes un buen exponente? La verdad que no está mal Pero oye, si te esfuerzas un poquito más Tienes terminales un poco más grandes Tienes torchinerío Que le planta cara De vamos No tienes prácticamente nada que hacer Hay muchas alternativas Motorola Moto G Bien Para los que quieren Más de lo mismo Para los que quieren la continuidad Si quieres arriesgarte Si buscas emociones fuertes Este no es tu teléfono Hay adecuado Con lo suyo Compete el Moto E Que es más barato total Es casi igual No, no voy a decir nada, Carlos No voy a emitir ningún comentario Voy a dejar que sea la gente Porque de verdad Creo que no vale la pena Vosotros mismos Explicadle a Carlos Porque este Motorola Moto G De tercera generación Vale la pena Dejarlo en los comentarios Y yo no voy a decir nada Muy bien Yo puedo dejar mi comentario Tú puedes hacer lo que quieras Puedo poner 230 euros Por una Dragon 410 Ja, ja, ja XD Llorar Puedes poner lo que tú quieras Ahora Cuando lo recomiendes Día tras día en Twitter Acuérdate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video